Propuesta que le hacemos todas las semanas, hoy lo hicimos el viernes porque la verdad que se van mezclando otros temas de interés, un poco de cada cosa mezclamos en todos arriba y hoy decidimos irnos al departamento Colón, irnos a Unquillo, que hay mucho arte, que hay mucha cultura, que hay mucho por mostrar y nosotros queremos vacacionar todo el año. Sí, si fuese por nosotros pasamos viajando. Exactamente, y bueno, ¿tendrá para mostrarnos mucho Unquillo? Seguro, una zona muy linda, muy hermosa, así que vamos a recorrer y a conocerle, ¿parece? Claro que sí, con la directora de Cultura y de Turismo, ya la tenemos, Anabela Astrada, buen día y bienvenida al programa. Buen día, bienvenidos ustedes a Unquillo, Germán Ivano, muchas gracias por la invitación y sí, estamos de vacaciones todo el año aquí. En realidad, nuestra localidad y el corredor de Sierras Chicas tiene el gran privilegio de la proximidad con la ciudad de Córdoba, estar en el centro del país y en el centro de la provincia y bueno, tener climas bien definidos en cada estación, así que siempre es una propuesta interesante para nosotros los cordobeses y para quien nos quiera visitar, darse una vueltita por el corredor de Sierras Chicas. Claro que sí, ese corredor de Sierras Chicas que es maravilloso, conecta Córdoba capital con el resto, de ahí ya te vas, pasas por Villa Allende, Unquillo y ya le seguís la rutita que es un paisaje y unos lugarcitos hermosos. ¿No? Que ahora más tranquilos, Anabela, porque hasta ayer estábamos medios comprometidos y medios asustados por tantos incendios que ocurrían en toda la zona, ¿no? Y esta altura del año siempre nos tiene con esta intranquilidad, siempre, digamos, apelamos a la conciencia individual, al cuidado de la gente, porque bueno, la gran mayoría de los incendios tienen que ver con la mano del hombre, por accidente, por omisión, por ignorancia, por lo que sea. Bueno, el manejo territorial del fuego es muy fuerte aquí en la zona. Nosotros, para quienes, les voy a hacer una pintura de Unquillo. Tenemos 5.000 hectáreas de reserva. Somos una localidad de casi 11.000 hectáreas, casi 5.000 son reserva. Una reserva hídrica natural recreativa, que también tiene una muy buena dirección, un manejo excelente de la directora de la reserva con su equipo de guardaparques. Eso nos pone en una situación privilegiada, porque hay mucha conciencia, hay una inversión y hay un trabajo muy minucioso de todo el año, pero que se ve más exhaustivo en esta etapa, ¿no? Por suerte, el año pasado, por ejemplo, hemos tenido muy pocas hectáreas quemadas, pero un manejo muy, muy cuidadoso y, bueno, mucha colaboración regional. Esto no se puede hacer solo. Y, bueno, siempre apelamos a esto, a que la gente concientice que cualquier bracita que sacaste de la salamandra y la llevaste afuera porque creíste que estaba ya fría puede ser una catástrofe ambiental y una inmediata inmensa. Así que, bueno, seguir trabajando en esto, en la información, en la comunicación y, bueno, llevando con orgullo la tarea y con mucha dedicación. Es una tarea que, bueno, no se puede aflojar en ninguna etapa del año, pero en esta etapa con tanta seguridad. Anabela, nos decías que, bueno, descendió la temperatura. ¿Cómo está el clima en estos momentos ahí? Y hoy es un día que adoramos porque hay una pequeña jovinita que ha aplacado la tierra, que también hay mucha tierra en suspensión y nos tiene con las alergias y las cuestiones respiratorias, sumadas al humo. Así que un día fresco, muy agradable. Esperemos que el fin de semana también sea así calmo en cuanto a alimentos y a calor. Y, bueno, el pronóstico es bastante alentador para que haya un parate en estas cuestiones tan trágicas, ¿no?, que son los incendios regionales. Mirá, yo he recorrido esa ruta hermosa porque de Córdoba para allá, yo digo para allá, ya agarrás lugares maravillosos, ¿no?, como te vas a Río Ceballos, de ahí ya te vas al Camino Cuadrado o podés pegarle hasta la granja, Escochinga, todo ese corredor hermoso. Y yo llego a Unquillo, busco así porque, viste, cuando llega lo principal que me conoces, vas y ¿a dónde? A la Secretaría de Turismo. Exacto. Y vas y ahí me atiende Anabela o las chicas que están ahí. Le digo, Anabela, ¿qué me puede ofrecer para recorrer? Vine y a pasar el día aquí a Unquillo. ¿Qué tengo? ¿Qué me recomiendas? Bueno, no te va a alcanzar un solo día. Bueno, bueno, saco dos, saco dos. O tres. Bien. Les cuento un poquito. Nosotros tenemos varios accesos al corredor, desde el sur por La Calera, también es parte del corredor Sierra Chica, después viene Saldán, Villa Allende, Mendiolasa, podés entrar por la E53, por el peaje, digamos, desde Villa Allende, por el Camino del Cuadrado, desde el otro valle y desde el norte. Así que somos un corredor muy conectado, con buenas rutas, hay caminos que se están terminando de pavimentar, como por ejemplo nuestro acceso E53, que está teniendo una obra muy grande, el Congreso de la Provincia de Córdoba, que está llevando a cabo este pavimento y realmente nos va a permitir una conectividad mayor todavía. Cuando llegas a Unquillo, y yo recomiendo que, más allá de buscarme a mí, busquen a mi equipo, porque yo no estoy siempre en la oficina. Tenemos una oficina en la terminal de Unquillo, en la terminal de Ómnibus, tenemos la oficina de turismo, que está abierta de lunes a lunes, de 8 a 19. Para que pueda llegar, y ahí los informantes que están sumamente capacitados en un equipazo, los van a poner al tanto de todo lo que pueden hacer. Nuestros perfiles principales son la naturaleza y la cultura. Unquillo, como les decía, tiene 5.000 hectáreas de reserva, pero además, siendo alrededor de 25.000 habitantes, tenemos 4 museos. 3 son casas-museos, lo cual nos da un perfil muy definido de nuestra identidad. Los museos, bueno, son la Casa Museo y Capilla Bufo, la Casa Museo de Spilimbergo, la Casa Museo y Centro Cultural Reivolta, y el Museo de la Ciudad, que es la vieja estación del tren. Ahí veo imágenes que están compartiendo de la Capilla Bufo, que es prácticamente la perla, la llamamos yo, la llamo la perla del corredor. Hay muchos atractivos, pero esto es tan especial y tan atractivo, que bueno, estamos administrando mucha responsabilidad. Antes de la pandemia ya también trabajábamos en términos de capacidades de carga, de mucha responsabilidad, digo, en el compartir este lugar, pero la preservación y la complejidad que tiene por estado de zonaña, en las sierras, en la ladera de las sierras está la Capilla, y esto lleva un trabajo de mantenimiento a nivel de obras públicas y patrimonial muy grande. Estamos trabajando ahí por el mantenimiento de este espacio constantemente. Hemos pedido colaboración a la Agencia Córdoba Cultura también, porque tenemos responsabilidades compartidas sobre este espacio, y necesitamos mejorar la accesibilidad, hacer una poda de unos eucaliptos muy grandes que están sobre un teatrino, el teatrino griego que hizo Bufo y que se restauró hace dos años, y no los podemos utilizar por el riesgo que conlleva unos gajos que puedan caer del espacio, y si hubiera gente sería una cuestión complicada. Y también el mantenimiento en sí de la Capilla. Así que, bueno, trabajando siempre por la administración de estos espacios, compartiéndolos, pero como digo, con mucha responsabilidad, porque sabemos lo que implica. Sabemos que es un patrimonio y que es muy valioso y que hay que sostenerlo en el tiempo para poderlo disfrutar por mucho tiempo. Bien, la recorrida, Anabella, para esta Capilla, que tiene, quiero que me digas cuántos años de historia, me imagino que en esta situación pandémica que seguimos atravesando, preguntarte, ¿cómo ha sido el movimiento de los turistas en este último tiempo? Sobre todo en lo que fue las vacaciones de invierno, y me imagino que será limitado, que tendrán que tener, bueno, que sacar una entrada, no sé cómo se manejan, como para hacer un recorrido y una guía por ese lugar. Bueno, todo, después, por supuesto, nos pueden buscar en las redes, tanto, bueno, las redes del municipio como del área de cultura y turismo de Unquillo, tenemos todo muy actualizado, ahí figuran todos los contactos para que la gente pueda dar las dudas, todo es con reserva, pero por esta cuestión que decimos que no es solamente que tenemos la situación puntual de la pandemia, sino que la preservación del espacio conlleva que nos ordenemos. Nosotros tenemos una capacidad máxima por visita, que dura entre 30 y 5, 40 minutos el recorrido, son una capacidad máxima en este momento de 13 personas, y hacemos 5 visitas durante la jornada, porque es un lugar tan especial, la construcción que ha hecho Bufo es muy especial, y solamente hay ingreso de luz, como están viendo allí en las imágenes, por unas luceras que hay en la parte superior de la camilla, entonces, como está contra la montaña, tenemos a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, 4 y media, tenemos buena intensidad de luz, antes y después no, entonces es restringido el horario y a la vez la capacidad reducida, entonces tenemos que ser organizados, tenemos que anticiparnos y buscar siempre, bueno, nosotros tenemos un formulario online que te da la oportunidad de ver nuestros museos y otros museos que también acompañamos en la difusión de aquí locales, y ahí los informantes te toman la inquietud, vos sugerís qué día y qué hora querés ir, y después estás sujeto a confirmación, porque bueno, se administra, si vas espontáneamente lo más probable es que no puedas entrar, porque no haya capacidad en esa jornada, entonces hay que hacerlo con anticipación, queremos que la gente pueda llegar y pueda entrar, entonces hay que anticiparse y hay que organizarse, y ahí tenés la oportunidad de reservar tu visita y ya te van a indicar todo cómo es la, y bueno, tiene una entrada que tiene un costo general de 200 pesos, está, la visita consta del recorrido de la casa, todo el entorno que también tiene mucho atractivo, y la capilla, y está, bueno, al borde del arroyo de la Habana, que también es, digamos, tenemos ahí, podés llevarte el equipo de mate, pasar un hermoso momento, si sos aficionado a caminar por los senderos, hay un sendero, que también está acompañado con cartelería, en la oficina de información turística uno recibe toda la información, porque es un grupo mayor de 10 personas, tiene que anunciarse a los guardaparques, para que los acompañen, para que estén cuidados y contenidos, entonces es bueno llegar a la, primero a pasar por la oficina de información, y desde ahí el equipo que tenemos en la oficina, los acompañan en la información, y en el recorrido que quieran hacer, porque si quieren conocer casas de artistas, tenemos también un circuito, que nos habilita a que pasemos los datos, y ustedes congenien, después concreten y puedan ir, o a la casa de algún artista, o conocer emprendimientos, hay mucha propuesta, hay que descubrirla. Claro, pero la visita obligada a esta capilla, tiene que ser así, cuando llegamos a Unquillo, o allí a las Sierras Chicas, acá charlábamos también con Germán, que nos hables un poco más también de su creador, cuántos años tiene, más allá de todo el mantenimiento, del cual estabas hablando, porque hay mucha gente que quizás, que nos está viendo en estos momentos, que tiene un escape, y que se entera ahora, porque en la reserva, estratégicamente donde está, con todo eso natural, es como que un atractivo importante, Anabella, así que contanos un poquitito más, para puntualizar en eso. Bueno, en realidad, esa casa es la casa de veraneo, de la familia Bufo Allende, Bufo era italiano, de esos italianos de fines del 1800, que tenían muchas inquietudes, y tenían una formación muy amplia, era pintor, era docente, bueno, él llega a la Argentina en 1910, y la conoce a Leonora Allende, que bueno, vive en una gran historia de amor, llena de poesía, inspiración, y ellos forman una familia, teniendo a su hija, Leonora Bufo Allende, y bueno, siempre le ponemos el foco, en la historia de amor, pero esto tiene una historia trágica, por detrás, porque bueno, Bufo, después pierde a su hija, y a su señora, y toda la construcción de la capilla, tiene que ver con el homenaje, que él decide hacer, a sus amadas, siempre lo contamos desde la historia de amor, porque es lo superador, obviamente, la tragedia potencia, ¿no? los colores de este otro aspecto, que es lo poético, y ellos dejaron un legado muy grande, Bufo trabajó con mucha investigación, desde la naturaleza, la física, muchas cuestiones que hasta hoy, no están del todo resueltas, pero ellos han anunciado, y han sido de una época donde, grandes pensadores surgían, ¿no? Y la formación era, bastante amplia, nunca estaban por una sola ciencia, o un solo arte, se lograba, digamos, aunar información, y de ahí se descubrían cosas nuevas, no les voy a contar la historia, porque los voy a invitar a todos a que vengan, o que nos soliciten la visita guiada virtual, el que no se pueda llegar, tenemos una hermosa visita guiada virtual, que nos pasan a presentar, o le podemos ofrecer el link, y la recorren solos, y después nos pueden solicitar la entrevista, para sacarse dudas, así que, esa información, que es muchísima, y tiene un contenido muy rico, los voy a invitar a que lo vivencien, así que en imágenes también, porque es importante, y esto de creer que es un legado, que está, que está, digamos, siempre latiendo, para poder seguir siendo instalado, entre la comunidad, y tener expansión, es un horizonte para nosotros, trabajamos por la difusión, de este legado, por el mantenimiento, le pongo énfasis a esto, porque es de las cosas que más cuestan, en lo concreto, en las gestiones, como la que me toca, hoy estar, poder sostener, y tenemos también la colaboración, hay un convenio de colaboración, con una fundación, que es la Fundación Bufo, que también ellos, hacen muchas investigaciones, reúnen gente, con las mismas inquietudes, así que bueno, hay un trabajo muy intenso, muy colaborativo, y bueno, estamos ahí, al frente de esto, con un orgullo absoluto. Bien, bien, bien. Anabella, sabemos que Unquillo, es cuna de, a ver, les abre las puertas, a muchos artistas, que hay ahí, en la región, hay muchísimos, uno de ellos, son grandes amigos, como Daniel Barrio Nuevo, Rally también, que sabe andar por ahí, el Dani, tenemos una relación excelente con él, y bueno, que está con su, ahora su artesanía de los bombos, y todo eso, ¿cómo viene la parte de cultura? Hablábamos de turismo, y ahora de la parte de cultura, que también sabemos que Unquillo, siempre abrió las puertas, a los artistas, o realizando eventos, ahora que se están abriendo, se está despejando un poquito más, la parte cultural, o de shows, ¿cómo vienen ustedes, Armando? Bien, nuestra localidad, cultura y turismo van juntos, porque nuestro turismo es cultural y natural, y van juntos, estamos trabajando en la reapertura, con mucha responsabilidad, estas reuniones que hemos tenido justamente, en la semana pasada, con los presidentes de Agencia Córdoba Cultura, y presidentes de Agencia Córdoba Turismo, son para poder definir, en qué situación nos encontramos, y poder proyectar, sin duda, la apertura está dada, va a haber eventos, y va a haber festivales, siempre con aforo, con limitaciones, se tendrá que analizar, uno a uno, qué es lo conveniente, y qué es lo que no, sencillamente, digamos, de que sean más. Nosotros, como pueblo de artistas, como nos definimos, tenemos un gran orgullo en esto, porque sabemos que es, digamos, es un atractivo, venir a vivir a Unquillo, y es un atractivo rodearse, de tanta gente, porque es una comunidad llena de artistas. Ahí veo que comparten, por ejemplo, campañas que hemos hecho, de gente que nos manda fotos, vecinos, o artistas, que nos mandan fotos de la localidad, y nosotros redescubrimos rincones, y siempre nos estamos, digamos, alimentando de estas bellas imágenes. hemos puesto en acción, a partir del 2019, el registro municipal de artistas unquillenses, que lo hemos llamado Ramu, donde nos da muchísima información. Hemos descubierto más de 70 disciplinas. Es decir, que tenés desde cerámica precolombina, a escenarios de videojuegos. Es tan ansioso. Sí, 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 todo. De un extremo al otro. Todo, lo que pienses, lo que quieras. Hay de todos, y hay muchos, y eso nos da, ese registro nos ha dado, nos ha dado capacidad de información, y aparte, un recurso, porque a partir de ahí, todo lo que ha llegado, en esta etapa tan difícil, y tan dolorosa, como ha sido la pandemia, en este sector, tan golpeado por esto, nos ha dado la posibilidad, de ir directamente, a comunicar subsidios, acompañar para presentación de proyectos, estar cerca. Si uno no sabe quiénes son, uno no puede direccionar tanto la información. Es muy importante este registro. Es muy importante para nosotros poder decir, vamos a sacar una comunicación, específicamente apuntada a tales, y acompañarlos a que puedan hacer la presentación, por ejemplo, para lograr el edificio. Esas también son, bueno, políticas que hay que desarrollar, y cuestiones que tenemos que estar comprometidos, para hacer, para llegar a la gente, para llegar a toda la comunidad, y a la población específica, porque quizás el artista, o el trabajador de la cultura, o el referente del sector turístico, no está siempre atento, no puede acceder a determinada información, y nosotros estamos para eso, para acompañar, para direccionar la información puntual, y para que hacer, que los caminos sean lo más lisos posibles, ya que la complejidad llega a sobre, el Estado tiene que colaborar, para que la gente pueda acceder, a todos estos beneficios, que están surgiendo, de provincias, de naciones, y locales, ¿no? Exacto, hacer caso, para que todo marche genial, y se sigan habilitando cositas, un quillo, todo el año, vamos a presentarlo así, y ya nos, si Dios quiere, ya nos daremos una vueltita, en cualquier momento por allá, queremos viajar a tantos lugares, de nuestra querida provincia de Córdoba, Anabella, no te das una idea, pero, gracias por el tiempo, por toda la predisposición, desde el día uno, que pudimos contactarlos, y que bueno que, para lo que hemos hablado, de la Capilla de Bufo, tengan la posibilidad, la gente, buscarlos en las redes sociales, porque tienen una visita virtual, pueden conocer mucho más, así que, gracias por tu tiempo. Por nada, tenemos visita virtual, de la Capilla de Bufo, del Museo de Pilimbergo, y en breve, tenemos del Museo de Rivolta, así que lo que gusten, si no tienen el tiempito de escaparse, ya lo pueden ir disfrutando, y acá estamos, para recibirlos cuando gusten, siempre con anticipación, busquen en las redes, conéctense con la oficina, y ahí hacen su reserva, y los esperamos. Acá abajo de la pantalla, está saliendo la dirección, de la red social, de Cultura de Unquillo, así que, la gente ya puede tomar nota de ahí. Gracias, buena vida, y hasta cualquier momento, Anabella. Hasta luego. Igualmente, muchísimas gracias. Muy amables. Adiós, chau y chau. Un abrazo. Divina, Anabella, súper predispuesta, vio que hay lugares maravillosos, para seguir recorriendo, mostramos nuestra Córdoba. Córdoba, Córdoba, Córdoba.